Es un hombre maduro, un hombre del cual yo pueda aprender, del cual yo pueda admirar. Me enamoro de la mente, me enamoro de la inteligencia de un hombre. Pero Alfredo Díaz Ordaz también era un hombre muy temperamental, cuyo carácter finalmente terminó por romper la relación. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos en Acapulco, con motivo del lanzamiento de un disco de Luis Miguel. Me encuentro con que Talía estaba tremendamente nerviosa porque afuera del baño de mujeres estaba Alfredo Díaz Ordaz, pasado de copas, insistiendo en querérsela llevar de nuevo, a vivir con él. Yo me quedé ahí con Talía porque estaba nerviosa, estaba llorosa, estaba muy sacada de onda, asustada, porque el tipo de pronto con copas de más y con otras cosas de más, pues obviamente era muy agresivo. Meses atrás, la pareja había planeado casarse. Talía incluso había recibido un anillo de compromiso que no devolvió tras la ruptura. Fue una relación, yo diría que intensa, y además de intensa, con ciertos planes de estabilidad porque pensaban en el matrimonio. Mundo de Cristal fue el segundo disco como solista de Talía, producido por Alfredo Díaz Ordaz, material que coincidió con su tapa de presentador en la cadena Telecinco en España. Sin embargo, el éxito se tornó en tragedia tras la inesperada muerte del gran amor de la estrella. Tras cuatro años de un intenso y controvertido romance, planes de boda y un anillo de compromiso, el 15 de diciembre de 1993, Talía enfrentó la súbita e inesperada muerte de Alfredo Díaz Ordaz, quien a los 43 años perdió la batalla contra una hepatitis fulminante. El fallecimiento de Díaz Ordaz evidenció la animadversión que la esposa e hija de este tenían hacia Talía. Fue hasta entonces que ella admitió que había sido su pareja. Cuando muere este señor, que las hijas o la exmujer, no sé, estaban con que por qué no devolvían todos los regalos. Bueno, pues es una relación y ella tenía que quedarse con los regalos, ¿no? Pero la carrera de Talía no se detuvo. Bajo la representación de su madre se colocó en los primeros lugares de popularidad en la música e inició la trilogía de exitosas telenovelas que la llevaron a firmar el contrato más jugoso que Televisa haya concedido en la historia a una actriz. El contrato más caro que se ha hecho en la historia de Televisa, yo me lo llevé. Y por otro lado, ellos también, las novelas las han vendido y revendido y revendido, o sea que también ha sido un excelente negocio. Se afirma que gracias a la influencia y poder que alcanzó Talía, su hermana Laura regresó a trabajar a las telenovelas, posicionándose como la villana de melodramas con María Mercedes, ¿verdad o mito? Talía siempre intentó en la medida de sus posibilidades de apoyar a Laura para que tuviera trabajo, para que pudiera estar en las telenovelas. En 1994, Talía formó la mancuerna que aceleró su proyección internacional y marcó el inicio de una relación amorosa que terminó en matrimonio. Conoció a Emilio Estefan, quien le produjo el disco En Éxtasis, y le presentó al magnate de la industria discográfica, Tommy Motola. La relación quedó al descubierto cuando la pareja fue captada descansando en la casa de Motola en Miami. Talía aparecía junto al magnate totalmente enamorada. Yo divertí mucho en ese romance como él invirtió. Él viajaba todos los fines de semana de Miami, de Nueva York a Miami, y yo de México a Miami. Y bueno, nos encontramos todos los fines de semana, estábamos felices. Yo me regresaba a hacer mi telenovela a Rosalinda, él se regresaba a trabajar en Sony, y así fue por 11 meses. Entonces, los dos realmente que sí, le pusimos mucho peña a esta relación. Tommy Motola, prominente empresario de la industria discográfica de 57 años, había estado casado con la cantante Mariah Carey, de quien fue descubridor e impulsor. Cuatro años después, la pareja se divorció en medio de rumores de maltrato y celos profesionales de Motola, quien según declaró Mariah, la mantenía encerrada en una mansión, donde debía grabar discos y videos. Talía se enamoró de Motola e hizo caso omiso a lo dicho por Carey y a la diferencia de 21 años de edad que le lleva el empresario. Mi madre se casó con un hombre 20 años, 20 y tantos años mayor que ella. Y todas mis hermanas se han casado con hombres 20, 18, 15 años mayores que ellas. Entonces, la cosa es la siguiente, yo lo vi desde chiquita y para mí esa es la realidad. Son hombres que ya no están con jueguitos de que me voy a casar, pero pues tengo acá la otra familia, y tengo acá la segunda familia, y tengo acá una movidita de 15 años, ¿por qué no? No, sino que son ya entregados, ya la fregaron muchas veces, ya hicieron muchos errores, ya no quieren hacerlos, quieren estabilidad. Talía se casó con Tommy Motola el 4 de diciembre del 2000, en la Catedral de San Patricio en Nueva York, recinto sinónimo del poderío en Estados Unidos, y en el que solo se había celebrado el funeral de una estrella latina, Celia Cruz. Como 10 mil gentes, la policía no se la creía, la policía gringa no se creía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer que se está casando? ¿Por qué tanta gente aquí? Filipinos, brasileños, no sé qué, cámaras, helicópteros, por todos lados. Pero de las puertas para adentro es mi privacidad, y el beso es mío. Y la entrega de los anillos es mía. Yo no la vendo, ni... no, eso es mío. Y la gente estuvo tan contenta cuando esas puertas se abrieron y salimos los dos de la mano. Yo creo que esa fue más emoción, ¿eso? Si bien el matrimonio con Motola hizo realidad el sueño americano de Thalía, también detonó cambios drásticos en su vida. Para empezar, la estrella dejó México para radicar al lado del magnate en Nueva York. Yo nunca me imaginé que fuera arrancada de mi patria por amor. Nunca, nunca lo pensé. Su matrimonio también cambió su estatus laboral. Su madre, Yolanda Miranda, cedió la representación artística de su hija a Tommy Motola, a cambio del pago de dos millones de dólares, según se afirma. Yo creo que mi madre está más feliz que nada de que hay un hombre visionario también a mi lado. Un hombre que con los ojos cerrados hace carreras de la noche a la mañana. Con los ojos cerrados puede sacar adelante una nueva compañía disquera. O sea que es un visionario. En su nueva vida de casada, Thalía enfrentó otro condicionamiento. No realizaría más telenovelas. En cambio, se convertiría en empresaria de su propia imagen, ropa, revista, dulces y grabaría en inglés. Y aunque no hubo éxito en todos los proyectos, Thalía logró estabilidad al lado de Motola. Me siento la reina de mi hogar. Me siento la reina del matrimonio, del corazón de ese hombre tan hermoso. Y me siento muy afortunada de ser una de las pocas privilegiadas que ha tenido en la vida desde mi siente de cuento. Y he luchado también para tenerla. No ha sido grande. Paralelamente, la vida familiar de las hermanas de Thalía transcurría sin altibajos. Ernestina se desempeñaba como escritora. Federica, como directora regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán. Gabriela radicaba en Cuernavaca, Morelos. Y Laura sumaba éxitos a su carrera. La noche del 22 de septiembre de 2002, a solo unos metros del Teatro San Rafael en la Ciudad de México, Laura Zapata y su media hermana Ernestina Zodi fueron secuestradas. Inició así la tragedia más dolorosa para la familia de Thalía. Desde que en 2002 las hermanas de Thalía fueron secuestradas, mantuvieron en secreto una historia que cuatro años después quedó al descubierto. El periódico El Universal dio a conocer el abuso sexual que Ernestina Zodi sufrió a manos de uno de los plagiarios. Lo que motivó la publicación de Líbranos del mal. Libro en donde ella misma decidió contar su historia, develando mitos sobre las causas del rompimiento entre Thalía y Laura Zapata. Cuando me amenazan me dicen, te vamos a poner, este, ¿qué van a poner? Es lo que querían oír. La hermana de Thalía fue abusada sexualmente, amarillismo. Y no me salvé, en ocho columnas salió. Y decidí que nadie puede contar la historia más que yo. Y no permití que mi historia fuera manoseada, sino aquí estoy, ante ustedes, abriendo de corazón todo esto que escribí. Me decía, mira las hojas, me empezaba con la siguiente, a la segunda hoja, le decía, no, 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 parale, no puedo. Y era llorar. La tarde noche del 22 de septiembre de 2002, Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron interceptadas a unas cuadras del Teatro San Rafael y llevadas a bordo de una camioneta a una casa de seguridad, donde confirmaron lo que temían. Habían sido secuestradas. Ellos dicen, queremos que sepan que ustedes, ustedes están secuestradas. Desde el primer momento, no eres una persona, no eres una mujer. Eres la mercancía. El objetivo era el dinero de su prominente cuñado, el italo-estadounidense, Tommy Motola, esposo de Thalía. Lo confesaron mis secuestradores, ¿no? Que así había salido lo de mi secuestro, después de haber visto en una revista que si la casa costaba no sé cuántos millones de dólares y que dijeron, ay, pues mira, Laura Zapata, la hermana, ya está en un teatro, vamos a pescarla. Cinco millones de dólares fue la cantidad que los plagiarios exigieron para liberar a Laura y Ernestina. Thalía y Tommy Motola recibieron la primer llamada de los secuestradores en medio del pasmo. Si es todo un escalofrío así helado, que te corre el cuerpo. En mi caso, levanta el teléfono y recibe esa llamada. Claudio Zodi, el hijo mayor de Laura, recibió la segunda llamada en la que se le exigió notificar a Thalía que no era una broma, que la vida de su hermana Laura estaba en juego. Hasta ese momento, los secuestradores desconocían que Ernestina también era hermana de Thalía. Laura pensaban que era una amiga de Laura y estaba a punto de ser liberada. ¿Cuándo? Según el libro de Ernestina Zodi, Laura pronunció la frase que alargó el cautiverio de Zodi y provocó la ruptura entre la minastía. En el momento que los secuestradores interrogan a Laura y le dicen, ok, tú te quedas con nosotros y se va tu amiga, y ella dice, no, no es mi amiga, es mi hermana. Nadie se escapa de su destino y mi destino estaba trazado, con o sin. interferencias. Era mi destino y lo tenía que vivir.